Un gran día, amados de Dios, el poderoso de Israel está con nosotros. Ahora que estoy en esta clínica y miro, me recuerda mucho el estanque de Betesda en el pórtico de Jerusalén y cómo las personas acudían allí para ser sanados. Hoy recurrimos a las clínicas para que nos ayuden, pero allí había muchos enfermos. Cuenta la palabra del Señor en Juan, capítulo 5, y como muchas personas estaban esperando porque de vez en cuando un ángel bajaba, movía las aguas y los enfermos se metían y eran sanos. ¿Y cuánta gente hay enferma? Y yo sé que hay muchísimas personas enfermas. Y yo quiero que tú sientas que estás rodeado por Dios, porque a veces nos sentimos solos cuando estamos enfermos y también se cae el ánimo. Así que yo quiero animarte hoy para que te levantes en el nombre de Jesús y creas que no estás solo. Rodeados, protegidos por Él, como siempre lo ha hecho. Y Juan, capítulo 5, versículo 5 en adelante, dice, Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre quedó sanado, tomó su lecho y anduvo. Y Dios Todopoderoso, protegiendo a ese varón, parecía que estuviera solo. No había quien lo ayudara, quien lo metiera al estanque, porque tenía que meterse uno por uno. Y él no, cuando ya iba a correr a meterse, ya no podía. Y no podía porque estaba enfermo, no tenía quien lo llevara hasta el agua. A veces no hay quien nos lleve. A veces nos sentimos desprotegidos, desamparados. Pero el Señor te recuerda, yo estoy contigo, como hizo con este hombre. Y él no necesitó meterlo al agua, sino que le dijo, levántate y anda. Así hoy Dios te dice a ti, si estás enfermo, no estás desprotegido. Yo soy tu sanador. Así que te rodeo en esta hora y proclamo la presencia de Dios sobre tu vida. El fuego abrazador de su amor y de su misericordia. Recordándote que yo soy tu sanador, el Dios que te sana, el Dios que te levanta, el Dios que está contigo rodeándote. Y yo proclamo sobre ti que el Espíritu de Dios regenera todo tu cuerpo, desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies. Porque por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Hoy te bendigo y te abrazo y declaro la gloria de Dios sobre tu vida y sobre tu familia. Y cancelamos toda enfermedad y todo lo que no viene de Dios. Y declaro vida sobre tus células en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Bendiciones.